No soy el amante deseado Yo nunca me quedo a tu lado No soy lo que tú habías soñado Si es que te he defraudado, hoy te pido perdón No soy el que duerme en tu cama Ni soy quien calienta tu almohada Ni estoy junto a ti en las mañanas Y no soy para nada el que deseaste tener Lo que yo soy Soy un erranti, algo fugaz, soy un bohemio Aves de pastos, fantasías, tal vez un sueño Un espejismo que se queda y se va Una ilusión Al que le diste de tu boca de beber A quien dejaste que recorriera tu piel Y que en sus manos lleva parte de tu ser No soy el amante perfecto Y soy un castal de defectos Que esto lo rompe los corazones Y dejando ilusiones por donde quiera que voy Lo que yo soy Soy un erranti, algo fugaz, soy un bohemio Aves de pastos, fantasías, tal vez un sueño Un espejismo que se queda y se va Una ilusión Al que le diste de tu boca de beber A quien dejaste que recorriera tu piel Y que en sus manos lleva parte de tu ser Pero así te quiero Así soy yo Oh 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 Gracias.